Una chocolatosa aventura, eso es lo que viviremos hoy, porque en Dolce Datal preparan estos bombones con diferentes y creativos rellenos que sorprenderán a nuestros tragonautas, además de los postres para una cita perfecta. Esto es Honde Comer. Además de la gran variedad de platillos que ofrecen durante el día, por las tardes es un buen lugar para tomarte una bebida a base de cacao o café, y otras variedades que podrás acompañar con un rico postre, como este tiramisú, que ellos mismos preparan con ese toque delicioso que le da el licor del 43. Lo presentan con salsa de chocolate, crema batida y berries, y lo acompañamos con esta bebida llamada maya, a base de cacao, canela y achiote. Luego llegó este cheesecake, con textura muy húmeda y esponjosa, que lo emplatan con crema batida y una deliciosa reducción de vino tinto y frutos rojos. Salió con una bebida prehispánica fría. Otra imperdible son sus churros espolvoreados con azúcar y canela, y que sirven acompañados con diversidad de dips. Elige entre chocolate blanco, con leche, semi amargo o cajeta, una verdadera delicia que tendrás que probar. Y si lo acompañas de una arancia, que es una bebida de cacao y ralladura de naranja, quedarás fascinado. Y si no tuviste suficiente, aquí tienes una concha rellena, que ellos mismos hornean y rellenan con helado de vainilla, además de salsa de chocolate. ¿Y qué sería de una concha sin su aromático café de olla? El chocolate es la especialidad de este lugar, por eso el brownie lo tendrás que probar, porque está hecho a base de chocolate amargo de Oaxaca y lo acompañan con una bola de helado. Y un granizado de frutos rojos es ideal para contrastar el sabor. Para la creación de estos magníficos bombones de chocolate comienzan temperando el chocolate, que se vacía en estos moldes y se rellenan con deliciosos y llamativos sabores, como mazapán, gancito, chocoroles, Oreo o café de olla, entre otros. Además, podrás armar el regalo perfecto con tus sabores favoritos. Estos frascos ¿Cavellana? ¿Café? ¿O qué tal unas grajeas de chocolate? Otro detalle son sus figuras de chocolate que podrás pedir bajo pedido. Dolce de Atal está ubicado en Calle Hidalgo número 133 en la zona centro. Y si los postres y bombones de Dolce de Atal te gustaron, por favor comparte este video. Eso nos ayudará a conocer la comida de Durango México y después del mundo. Por favor síguenos en todas nuestras redes sociales. Esto fue Ndecomer, nos vemos hasta la próxima. ¡Suscríbete al canal!